En la primera parte intentaré hacer una presentación de lo que es Simón Valls como personaje filosófico y ahí justamente su relación con el pensamiento y con una cierta concepción de la verdad está atravesada por la noción de posesión. De hecho, una de sus amigas y que escribió la biografía más importante que hay sobre su vida, una biografía de 600 páginas, la llamaba la Virgen Roja porque veía que había una cierta santidad en la vida de Simón Valls y esta santidad es lo que explica que ella para hablar de la fábrica tome la decisión de ir y vivir la explotación o siendo una pacifista por el hecho de entender lo que significaba la contraviolencia de la lucha armada se haga parte de la columna de Durruti está atravesada por una relación mística con la noción de verdad que en el pensamiento occidental ha sido dominada por la razón.